Entre finales de noviembre y diciembre, especialmente durante las festividades de fin de año, podría haber un rebrote de coronavirus. Así lo advirtieron en Nicaragua algunas organizaciones médicas independientes. Para diciembre puede haber una cantidad aumentada de casos. De acuerdo con el doctor Donald Moncada, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, el gobierno debe tomar medidas de prevención para evitar un rebrote que pueda sobrepasar la capacidad de los centros hospitalarios. Si se da este rebrote, producto de que no hay medidas y que la gente ahora está circulando sin menor prevención, con menor prevención en el país, pues yo pienso que las posibilidades del rebrote siempre están ahí presentes. Además de los riesgos de contagio, la falta de medidas de prevención que cada ciudadano debe adoptar, incrementa las posibilidades de que la advertencia se convierta en realidad. La gente, la mayoría, anda sin mascarilla. Es decir, algunos se cuidan, otros no se cuidan. Y ese es el brote que se puede generar. Una gran alteración que va a haber, se va a poner peor la pandemia. No va a estar controlado todavía. Hay gente que se ha descuidado con la mascarilla y tienen que andar con su mascarilla. Preocupación porque no sabes si vas a quedar viva o vas a salir muerta del hospital. Sin embargo, el gobierno de Managua se muestra confiado, pues afirma que en el país solo hay 112 casos activos de los más de 4.000 contagios de COVID-19 reportados durante la emergencia. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.